¡Sorresivamente llevan dos curas del Vaticano y de repente desaparecen todos! ¡Expulsar demonios es una vergüenza! ¡Yo no estoy aquí para creer! Mi querido José Ramonstruo, tienes que cuidar mucho tu voz si quieres llegar aún más lejos en la competencia. No te vayas a resfriar. En esta temporada de invierno, donde las temperaturas bajan, no te preocupes por las enfermedades. Con Family Guard solo preocúpate de disfrutar de estas fechas con tu familia y amigos, desinfectando fácil y rápido más de 100 superficies. Conoce el nuevo Family Guard sin fragancia que además de desinfectar, combate los malos olores protegiéndote de virus y bacterias. Preocúpate solo por disfrutar con Family Guard. ¡Hemos regresado a la semifinal del secreto mejor guardado de la televisión! ¿Quién es? ¡La Máscara! Estamos a mitad del segundo duelo a muerte y al terminar conoceremos al segundo finalista y un personaje tendrá que despedirse para siempre de este escenario. El segundo contrincante de este encuentro es un personaje que nos endulza la vida cada vez que sale al escenario. ¡Ah, ya lo estoy viendo con sus botas azules espectaculares! ¡Recibamos aquí a Pastelitos! Soy un pastelito, lito, 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 con botas azules y ojos bonitos. Estoy muy emocionada. Traigo la energía de un pastel de mil hojas. Así que imagínense cómo ando con todo. ¡Andas con todo, Pastelito! ¡Oh, sí! Oye, ¿y qué vas a hacer para poder pasar a la final? Concentrarme, creer en mí, echarle toda la masa madre que pueda, la fresa, el relleno y por supuesto dedicarles esta noche a todos y cada uno de ustedes que nos han estado acompañando en todo este proceso maravilloso. ¡Gracias! ¡Ay, es hermosa! ¡Muy buena energía de Pastelito! ¡Pastelito! Ahora tenemos que poner mucha atención y dar un vistazo a los ingredientes secretos que se encuentran ocultos en las pistas de Pastelito. ¡Voilá! Hace que tu lana vuelva. Abre tu cuenta gratis y haz que tu lanita vuelva con un 5% de cashback. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. ¡Ay, ahora sí! Estoy listo para llevar a mis semejantes por el camino de las vías del amor. ¿Qué? ¿Con qué canción salgo al escenario de ¿de quién es la máscara? ¡Ay, no! ¡Espera! Tranquilo, Pastelito. Sí estuvo muy claro que a los investigadores les encantó tu esponjosidad sobre el escenario. Cuando interpretaste la canción de tu colega, Karol G, ¿no te acuerdas? ¡Me parece increíble que por fin esté cumpliendo mi sueño! ¡Porque yo desde chiquita quería ser cantante! Aunque la vida me llevó a convertirme en una reportera un poco indomina. Pero, ya aquí en su vida, ¿verdad? Oigan, ¿y si mejor me aviento otra como la de prefiero ser su amante de María José? ¡No, hombre! ¡Ay, sí que solté toda la levadura! ¡Qué bárbaro! Aunque, pensándolo bien, podría ser un tema de los Tigres del Norte. Tomando en cuenta que a mí me encantan los felinos. ¿O qué tal un mambo? ¡Ay, qué rico mambo! ¿Y por qué no una, por ejemplo, amar y querer? Que no es igual. ¡Eso se la podría cantar a uno de los investigadores! ¿Sí les conté que tengo debilidad por los bizcochos? ¡Ay, pero así, tiernito! ¡Como el guapísimo Juan Azurita! ¡Ay, bizcocha! ¡Ay, te tiró el... ¡Ana, tremenda bizcocha! 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies Dime 1, 2, 3, I'm gonna make you a freak out Dime 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies ¡Pero qué tremendo! ¡Qué rico pastelito! ¡Pastelito! ¿Cómo vieron la presentación de Pastelito, muchachos? ¡Hermosa! ¡Divina, divina Pastelito! ¡Bravo, Pastelito! Eres toda una estrella, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Bueno, yo sí encontré algunas pistas de entrar a las botas Luego, me pareció que dijo algo de los Tigres del Norte Sí, sí Y ella, que es cantante, pero que también es actriz Estuvo en el Grito de México, de la Independencia Y también estuvieron ahí los Tigres del Norte ¡Ándale! Y entonces puede ser que esté ahí adentro la mismísima Ninel Conde ¡Ninel Conde! ¡Lo habíamos mencionado! Estaría siendo un gran papel Pues es que soy un bombón asesino, sin duda Porque el bombón sí es más así, sería un pastel más erótico ¡Exacto! ¡Nos estás engañando, Ninel! ¡Ay, me encanta, me encanta tenerlos así! ¡Sí, sin saber quién soy! ¡Me encanta! ¡Hasta la final lo van a descubrir! Yo me voy a quedar con la persona que dije la semana pasada Y yo creo que es la mismísima Alma Cero Me quedo con mi apuesta ¡Alma Cero! ¿Qué dice por acá? ¿Sí? Público dice que sí ¿En este lado? Hubieron varias pistas ahí que me vuelven a llevar A esta actriz cantante muy talentosa ¡Qué fuerte! ¡Salió Mambo! ¡Qué rico Mambo! Esta actriz cantante estuvo en esa obra ¡Qué rico Mambo! Por lo tanto yo sigo pensando que por su talento Que canta espectacular Yo siempre digo, mana, dedícate a cantar más todavía Tienes una voz espectacular ¡Sí, gracias! Así que yo sigo pensando que es la mismísima Ivonne Montero Ivonne Montero Y también tiene un cupcakecito Tiene un pastelito Tiene un pastelito Y en el tigre, salió lo del tigre Y salió en el tigre de Santa Julia Es una película que ella hizo También estuvo ella ahí, creo Peliculón A mí, ¿sabes qué? En algún momento también A nosotros nos llevó a pensar en otro personaje ¿Te acuerdas que también luego dijo Que había estado conmigo en algún momento importante en mi vida? Algo así Entonces, a mí me tocó conducir los Latin Grammys Con Ana de la Reguera ¡Y! Y ella canta Ella le gusta cantar Le gusta cantar Hizo una serie de su vida Donde ella compuso las canciones Entonces, yo creo que puede ser Ana de la Reguera ¡Qué rico! Buena apuesta, el señor Intuición ¡No! Hay gente que me apoya Hay gente que no está de acuerdo ¡No! Oigan, vamos a darle un fuerte aplauso A Pastelito Para que se vaya a enbetunar su pastel Su torta ¡Nos amos! ¡Nos vemos en la final! ¡Ja, ja! ¡Qué linda! ¡Ay, Pastelito! Le puso todo el flow ¡Qué buenos nombres! Ana de la Reguera Daniel Conde Almacero ¿Quién más me dijiste tú? Yvonne Montero Buenas apuestas Pero saben, a mí me interesa mucho Escuchar sus apuestas Que están en casita Desde su celular En la compu Donde anden Por favor, compartan con nosotros Utilizando el hashtag Pastelito Es antes de realizar la votación De nuestro público Que va a definir el destino De José Ramonstruo Y de Pastelito Chicos Así que por favor Pongan mucha atención Los invito a revivir Los mejores momentos De sus presentaciones Antes de su voto ¡Corre videotape! No importa cuánto sean Cierres Tony Duermes bien El colchón tecnológicamente Perfecto para un gran descanso Restonic El colchón de tus sueños ¡Ciérdate! La noche sin ti Tengo en la mente la voz Y todo lo que es mío Y ya no quiero nada Que no sea contigo Dos, tres Dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Dos, tres Dos, tres ¡Ala, la, la, la! ¡Ala, la, 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 la! ¡Señores, señores! Tengo dos personajes Entrañables Dos personajes Que han hecho un trabajo Excepcional En el desarrollo De su personaje Pero ahora Estos personajes Están en manos Del público en el foro Uno de estos personajes Se va directo a la final Y el otro Se tendrá que quitar la máscara ¿Están listos para votar Público o conocedor? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! Por favor Voten Ahora La decisión está tomada Damas y caballeros José Ramonstruo Pastelito Quien haya recibido Menos votos Perderá su máscara Y tendrá que Revelar su verdadera Identidad Pero quien haya recibido Más votos Pasa directo A la gran final De ¿Quién es la máscara? ¡Sí! Y el personaje Que recibió más votos De estos dos hermosos personajes ¡Se los diré Al regresar De la Máscara! ¡No! Esto se llama ¿Quién es la máscara? ¿Qué te pasa? ¡No le cambies mamá! Al regresar El público emitió su voto Y conoceremos su decisión ¿Será José Ramonstruo O Pastelito Quien tenga que mostrar Su verdadero rostro? Ese personaje Se va directo a la final Así que démosle Un fuerte aplauso A... Todas las respuestas Al regresar Al secreto Mejor guardado De la televisión ¿Quién es la máscara? Noche De semifinal ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya están preparando Sus regalos? La Navidad Cada vez está más cerca Se pueden oler Las festividades Y los momentos Con familia Y los amigos Momentos mágicos Hay veces que a nosotros Nos toca ser Ayudantes de la Navidad Y compartir esa magia Con los demás Y aunque debe de ser Todo el año Siempre se puede empezar En esta temporada Comparte ese espíritu navideño Comparte Coca-Cola Comparte la magia De la Navidad Si te late el ton-ton-ton Es Toyotatón ¡Toyotatón! ¡Cállate! 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 ¿Qué está pasando? ¡Miren! La familia Mother Visita el set de la máscara Ellos son los protagonistas De la nueva película De Illumination Patos Y nos visitan Para invitarnos a conocer Las aventuras que vivirán En su camino a Jamaica Este 14 de diciembre No se pierdan Esta divertida película Para toda la familia